15 de marzo mira la gente que vino él es el cantante pero se tiene que mojar bueno vos que siempre gritas cosas a ver grita algo para ver para 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 el 120% del valor absoluto de x más 5 al cuadrado me parece que en el partido dimos 60% y nos pensamos bien nos pensamos bien y nos pensamos bien el problema fue que en el final me parece que un problema de concentración y tengo ahora para mí el problema para mí fue que después y cuando habichola a la segunda ahhh mirá vino bastante gente pensar que después nadie me quiere nadie me llama es increíble son todos amigos del tato y ahí está el mongólico de gitarista haciendo cosas raras no sé cómo se llama pero anda para todos lados para la bosta Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bajo, te voy a pasar por arriba. Ahí va. Bajo, te voy a pasar por arriba. Solo escucho lo que quiero escuchar. Solo veo lo que vuelva a tirar. Bajo, te voy a pasar por arriba. Bajo, te voy a pasar por arriba. Bajo, te voy a pasar por arriba. Te voy a pasar por arriba. Bajo, 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 te voy a pasar por arriba. La verdad, la verdad, la verdad Qué haya--" tu eres tú Y tú sabes, que te generas Pero no tienes nada No tienes nada Y esto no te quedas No, 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 no No lo tienes, que te hicieras Más que un minuto deseo, más que una canción Este es el aire que llena mis tumores para vos Este es el tiempo que poderás serán por vos Y aunque no has hecho nada, nada, nada Conmigo, más que un minuto deseo Este es el aire que llena mis tumores para vos Este es el tiempo que poderás serán por vos Y aunque no has hecho nada, nada, nada Conmigo, más que un minuto deseo Este es el tiempo que poderás serán por vos Y aunque no has hecho nada, no has hecho nada Y aunque no has hecho nada, no has hecho nada Vivía aquel día sentado jugando a las escondidas Sentía desde ese momento que todo lo nuestro cambiaría Y aunque no has hecho nada, no has hecho nada Y aunque no has hecho nada, no has hecho nada Quiero besar esos labios Y es tan difícil que no lo comprendas Que me quede la vuelta, que no te respuestas Y cuando se dice algo que no está Como disimulan toda esta realidad Por tener sus pelos corazones para vos ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Arranca, paloma. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, v usamos! Ya se va otra vez No pierdas tiempo, volverán No, 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 ya se va otra vez No pierdas tiempo, volverán No, 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 ya se va otra vez No, 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 no Cuando quieras Bueno, este tema de nuestro Felicidad de Veneno Felicidad de Veneno No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Arriba Taco, Che! ¡Oh, oh! 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 ¡Oh, oh!